Creí que era Mukades. ¿Por dónde entraste? No te vi. Entré por atrás. Ah, eso era. Yo estaba mirando por aquí. Como no llegabas, me preocupé. Bienvenida. Gracias, hermana. Tía, ¿qué me trajiste? No te he traído nada, cielo. Se me olvidó. Murat, eso está mal. ¿Vas a querer que siempre te traigan algo? Evenine estaba muy agobiada y Mukades la fue a buscar al jardín. ¿Qué pasa? ¿Fatmakul? Hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanita? Dime qué pasa, hermanita. Ah, llegó Kerim. Buenas noches. Bienvenido, Kerim. ¿También entraste por la puerta de atrás? Tío, ¿puedo encender el computador? ¿Y Evenine están en el jardín? ¿Las viste? No, no las he visto. Evenine está muy triste. Creo que algo le pasa. Mukades está preocupada y fue a verla. De hecho, yo también estoy preocupado e iré a verla. Ah, ahí vienen, ahí vienen. Van Magul, por favor, no digas nada. Tienes que ser muy cuidadosa. ¿Está bien? Ay, he dejado el horno abierto. ¿Has visto? Van Magul ya llegó y Kerim también. Ya llegaron los dos. Buenas noches. Bienvenido. ¿Han llegado juntos? ¿Dónde está Fatma Gul? ¡Fatma Gul! Debe estar en el baño. ¡Fatma Gul! ¡Fatma Gul! ¡Fatma Gul! Tío, ¿ahora gané? Sí, ganaste. Ya gané, papá, ya gané, yo gané. Está bien, hijo, tranquilo, tranquilo. Mi personaje se comió las bichas, así, así, así. Espérame, haces cosquilla, para. Basta, basta, deja a tu padre en paz. Déjalo. Me da cosquillas, ya basta. Basta, Murat, basta. ¿Te arrepentirás? Ahora sí, eres mío, eres mío. Rami, basta, haces lo mismo que el niño. Estamos cansados, ya basta. Bien, ya basta, ya basta, tranquilo. Mokades, tengo mucha hambre, ¿vamos a comer? Es cierto, el pollo está demorando mucho. En cinco minutos comeremos. ¡Papá, otra vez! Basta, no, espera, espera, escucha. La tía Benayn está un poco triste, la podemos molestar. Mamá, ¿qué tal si vamos a dar una vuelta? Uy, ¿y esa que viene ahora? Es para tomar un poco de aire. Además, vi una casa de la quiero mostrar. Me vendrá bien. Así puedo tomar un poco de aire fresco. Pero vamos a comer todos juntos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!